El notariado español ha invitado hoy al notariado europeo a presentar en Madrid, en la sede de las instituciones europeas en Madrid, el plan 2020. ¿En qué consiste este plan? El plan 2020 es un compromiso que el notariado europeo asume frente a los ciudadanos europeos y frente a los gobiernos europeos de construir Europa en los próximos cinco años o de continuar construyendo Europa en los próximos cinco años. En ese sentido, no es un documento de grandes ideas, no. Es un documento en el que las grandes ideas, que consisten en ver lo que los notarios pueden hacer por Europa y por la construcción de Europa, se concretan en medidas muy concretas. ¿Qué es lo que los notarios pueden hacer? Pues lo que hacen cada notario en su respectivo país. Es decir, atender las necesidades regular e encauzar las necesidades privadas de los particulares, de los ciudadanos. Y eso es lo que a nivel de Europa se pretende hacer con este plan. Pero, repito, se trata de medidas muy concretas. Por ejemplo, es muy importante el aspecto de la colaboración internotarial. Estamos ahora en la que los ciudadanos se mueven de un sitio para otro dentro de la Unión Europea. Cada vez hay más parejas de distintos países de la Unión. Cada vez hay más personas que hacen testamento en otro país distinto al de su nacionalidad. Cada vez hay más personas que compran propiedades en otro país distinto del suyo. Claro, esto, imagina, un flujo de relaciones personales que es necesario encauzar. Y a eso es a lo que responde este compromiso con los ciudadanos europeos contenido en este plan 2020 de la Unión Europea. Del notariado europeo, perdón. Los notarios trabajan sobre materias que son muy sensibles a la vida cotidiana de los ciudadanos. Como son la familia y la propiedad. Y quizás muy tradicionales. ¿Van a cambiar cosas en los próximos años con esta regulación europea o con una nueva intervención de la legislación comunitaria en estas materias, digamos, muy arraigadas en los ciudadanos? Bueno, vamos a ver. Lo de tradicional a veces tiene un cierto sentido negativo en el sentido de que se identifica con lo antiguo, con lo de siempre. Bueno, la tradición es lo que se entregan de unos a otros. Entonces, en ese sentido, la tradición es la innovación de cada momento, lo que nos vamos entregando. Pero vamos, quiero decir que uno de los puntos más importantes que se están ya desarrollando es precisamente la interconexión telemática entre todos los notarios de Europa. Esto es algo importantísimo precisamente para favorecer estas relaciones entre los ciudadanos europeos. En este sentido, una de las cosas que ya está en marcha y que está contenido también en este plan 2020 es el desarrollo total de una cosa que se llama la plataforma EUFIDES. Es una gran plataforma de interconexión telemática entre los distintos notarios para ayudarles en los negocios comunes que tengan entre ciudadanos de distinta nacionalidad. Por ejemplo, supongamos una persona de nacionalidad alemana que tiene una casa en Mallorca y que se la va a vender a un ciudadano de nacionalidad francesa, por ejemplo. Ahí intervendría un elemento alemán, un elemento francés, un elemento español. Bueno, pues a través de esta plataforma pueden estar, el ciudadano que quiere vender, se puede poner en relación con un notario del lugar del comprador de Francia, con un notario del lugar de situación del inmueble de España y entre los tres configurar ese negocio jurídico de venta con plenas garantías para todas las partes implicadas. Otro de los elementos que preocupan a los ciudadanos, a los españoles y a los europeos es la corrupción, el fraude fiscal, la evasión de capitales. Ahí también los notarios tienen un papel determinante y esta relación, esta interconexión probablemente ayude a eliminar estas lacras de la economía y de la sociedad. Pues ahí los notarios estamos jugando un papel básico y en esto los notarios españoles mucho más, porque empezamos mucho antes y tenemos un sistema desarrollado bastante perfecto, que ha gozado además de la aprobación, el beneplácito y la admiración del Gafi en la visita de inspección, el grupo de acción contra el banqueo de capitales, en una visita de inspección que ha hecho a Madrid en el mes de junio. Esto se traduce sobre todo en los datos que los notarios transmiten a las administraciones públicas de los negocios que puedan llegar a encubrir algún delito de blanqueo de capitales. Muchas gracias y mucha suerte y enhorabuena por esta iniciativa. Gracias a vosotros.